Y cáncer. Para el signo de cáncer, la entrada del sol en acuario representa salud y sanación, cicatrización de las heridas del corazón. Como si le echaras una pomadita al mundo espiritual y emocional. Cicatrizar las heridas nos permite recorrer el resto del camino más livianos de equipaje. Así que no le tengas miedo a cicatrizar una herida. A lo mejor te encuentras con una persona, querido cáncer, y en el momento en que la ves en este día, dices, y este ser hace algunos años me hirió y a mí ya no me duele. Y esos son buenos sentimientos, pero es también una señal de los tiempos que han de venir en este momento. Así que, madísimos cáncer, postergamos las heridas, postergamos las espadas. Dejamos que el tiempo cicatrice las heridas. Y siéntete muy feliz. Si de verdad tienes noticias en las redes sociales en este día de alguien que hizo algo y formó parte de tu pasado, sobre todo si fue un pasado no tan feliz, el hecho de que se haya cerrado esa herida significa que las espadas las usaremos de ahora en adelante para cortar los bienes que la vida nos da y separarlos de las heridas antiguas. Si naciste, bajo el poderosísimo signo de cáncer.